Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les quiero mostrar las partes que componen a lo que viene siendo una bomba sumergible. En este caso es una bomba de un motor pequeño, marca Grunfos, de dos caballos. Es importante que a la hora de realizarle el mantenimiento a este tipo de bombas, pues les demos un muy buen servicio a lo que vienen siendo los impelentes y los impulsores. Entonces, asegurarnos que no tengan residuos, piedras, contaminación, quitarle el óxido, ya que si dejamos alguna de estas cosas, pues podemos hacer que la bomba no funcione como debería. Aquí se pueden ver las piezas que ya pasaron por un proceso de limpieza, de cepillado, y pues se va a comenzar a armar la bomba. Gracias por ver el video.